Hoy, si llevas tu móvil encima, tus tarjetas de empresa irán siempre contigo. Llega Bankinter Wallet, la aplicación de Bankinter para realizar pagos de manera fácil y segura con el móvil. ¿Quieres saber cómo? Selecciona tu tarjeta de empresa y paga tus gastos en hoteles, restaurantes o gasolineras, acercando el móvil al terminal de pago con tecnología contactless. Y además, consulta tus movimientos y gestiona tus tarjetas. Y si eres cliente de Bankinter particulares, podrás hacer lo mismo con tus tarjetas personales y acceder a tu banca online. Olvídate de sacar la cartera del bolsillo. Es fácil, sencillo y seguro pagar con tu móvil. Y es gratis. Con Bankinter Wallet. Descárgatela ya. Bankinter. Decididamente personal.